La comida peruana se ha propagado hasta los lugares más lejanos de nuestro continente, y no solo compatriotas peruanos dan fe de ello, pues hasta chilenos han quedado sorprendidos al encontrarse con la gastronomía que ofrece nuestro país en suelo teutón. En Alemania hay una cierta cantidad de restaurantes peruanos que son muy concurridos por gente de ese país. Si no me equivoco, también se realizan pequeñas ferias gastronómicas donde difunden la diversidad de platos peruanos. Vamos al contexto del video que les compartiré. El creador de contenido chileno, Mr. Roca, se dedica a brindar información sobre cómo es su estadía en Alemania siendo latino. Curiosamente, uno de los días normales donde él paseaba por las calles encontró una especie de feria culinaria peruana, donde pidió uno de los platos que vendían, y era un caldo de papa con trozos de chorizo encima. A simple vista se puede apreciar un plato de la sierra, adaptándose a los insumos consumidos por los alemanes, en este caso el chorizo. Veamos el video. Gente, no olvides que gracias a micasino.com ahora puedes duplicar tu primer depósito con mi código de promoción bestia, y así generar monedas como yo lo hago en el juego de bonanza. De a poco vamos sumando para el pollito. Tranquilo, que puedes empezar con 10 solcitos. Vas a depósito y te recomiendo que lo hagas con yape. Fácil y sencillo. No olvides utilizar mi código de promoción bestia. Me pedí una sopita de papa dulce con unos chorizos encima. Es una comida peruana. Y como el clima está un poco frío, cae pero con manillo al dedo la hueá. Bueno, es imposible encontrar un lugar donde la música no esté a todo chancho, hueón. Lo único malo es esto, cuchara de plástico. Y el plato de plástico también. Eso es lo único como lado, entre comillas, malo que le veo a todo esto. Espero que no sea muy dulce, porque no me gustan las cosas muy dulces. Esquisita la sopa. El chorizo está un poco picante, pero está rico. Al principio deja dudas sobre el origen de este plato, pero si escuchan la canción de fondo es alguna melodía peruana, y el chileno asegura que es un plato de nuestro país. Aunque se hizo un debate sobre el aspecto de esta sopa, en algunos comentarios se lee que es originario de algún lugar de la sierra peruana. Y como les repito, el chorizo es parte de la adaptación al paladar de los alemanes. Para serles sincero, es la primera vez que veo este tipo de sopa, pero también admito que no conozco al 100% los platos que puedan prepararse en la sierra de nuestro país. Seguro a ustedes les pasa lo mismo. ¿Y tú qué opinas? ¿Habías visto antes esta sopa de papa? Los leo aquí abajo en la caja de comentarios. Si te ha gustado este video, deja tu me gusta y suscríbete al canal. Nos vemos en un próximo.